El candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro presentó este miércoles el expediente de lo que dice es una guerra sucia orquestada por el candidato del Partido Revolucionario Institucional Jorge Aristóteles Sandoval. Además, le pide a la autoridad electoral que se haga cargo, investigue y castigue a los responsables. Para decir que no iban a hacer guerra sucia, se convirtió en un candidato de lodo. Yo invito a Jorge Aristóteles a que pare esta serie de ataques y esta serie de acciones. Gracias por ver el video.